¿Listas las motos de Speeder? Están listas. Entonces salida a patrullar. Sí, señor. Confirmado sin actividad en inmediaciones. Patrulla, reagrupaos en mi posición. Iremos al siguiente cuadrante. Mando aquí patrulla. Rebeldes operativos, continúo la persecución. Los rebeldes han tomado nuestra posición. ¡Van a por nuestras motos de Speeder! ¡Los rebeldes están escapando! ¡Todas las unidades disponibles para seguirlos! A.I.A.T.E.S.T. desplegados en tu zona. Atacarán a los rebeldes que detecten. ¡Cañones a rostros delante! ¡Otra espida rebelde destruida! ¡Cuidado con las rocas! ¡Otro espida rebelde eliminada! ¡Otro rebelde destruida! ¡Otro patrulla de exploración! ¡Va a tu posición para ayudar! ¡Mando a patrulla! Si recibís esto, el punto de extracción enemigo ha sido neutralizado. Continuad presionando a los rebeldes restantes. Entendido. Permanece junto al enemigo, soldado. Vehículo rebelde eliminado. ¡Bien hecho, patrulla! ¡Los tenemos! ¡No! 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 ¡No!